Este que le llamamos al niño, que ahora lo quedamos listo, que también está cambiado. Y esta también está cambiada. Y esta, que la tenemos aquí muy cerca, que le llamamos la niña. Es como una niña, ¿vale? Porque se ve joven. Esa que la tenemos en el sur, la de la niña. Ah, sí, ya la veo. Mira con eso que no comienza. ¿Qué es eso? Sí, eso. Pues se ve estupendo, me bajé un poco más. Ah, sí, sí, ahora sí. ¿Se ve ahí? ¿Lo voy a hablar? Sí, sí, sí. Es que quería no, pero el señor le da permiso. Sí, no, el hombre me da permiso. Si usted le da la llamada. ¿Se deja así? Sí, el hombre lo pone, pero el hombre es el dueño. Bueno, fin.